¡Hola, futuros compañeros del Valhara! Bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris con Sí, señor, estamos con este juego llamado Kingdom Come Deliverance Y no sé por qué me siguen apareciendo estas cuando las han matado, pero bueno Y tenemos que ir a hablar con los Carboneros, que dice que está aquí cerca Este es el asignador de misión, que es el Verdugo Y tengo que venirme aquí, a la B Este supuestamente ya debería de haber enviado las mierdas Así que tengo que buscar la B y para allá que voy A ver qué tal la gilipollez esta La verdad, espero que estén bastante medianamente hechos, tío, porque no me jodas Mira a mí que aquí no voy a poder entrar bien Así que para abajo No entiendo cuánta comida pueden tener en ese torreón de mierda, ¿sabes? No deberían de tener mucha, pero ok Deberíamos de haberlos matado con hambre Pero cada uno a su puta No, es que si matas de hambre a unos, pues los matas a los hambres a todos De por culo a todos Están tus padres dentro, Henry, me sudo la polla Así soy yo, el señor He sido, ¿cómo se dice? Cuando Cuando un bastardo reconocido He sido reconocido como el hijo de Sir Rathig Sir Hanus está presente Ahora mismo sus dominios son míos A tomar por culo Y te quedas tan pancho Que por cierto, la madre de De Henry Es la madre como tal Es la que murió Porque si es así Aquí hay un problema bastante serio detrás Muy serio O sea, te han dicho que el padre Sí, es uno Es que no sé si eres adoptado En su completidad O es que eres un hijo bastardo De Sir Rathig No estoy seguro de nada ¡Vamos a sobar! ¿Eh? ¿Qué hacéis en mi cama? Joder Bueno, pues nada Tú estás en mi Tú estás en mi En mi sitio Que claro Te duermes en mi sitio Y no es buena idea Si es que Madre mía ¡Hala! ¿Tenías tú algo? Anillo de liebre What? En testimonio Con el ángel Sobre los crimines Que cometió Contra el liebre Anakin What? ¿Qué cojones? He matado a alguien Que What? Así es verdad No Creo que Vale, ok A dormir Estaba 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 en mi sitio De dormir Eh, Rodex ¿Cómo que tu sitio? Sí, claro Las casas son de ellos Porque hay dos tíos Si no me hubiera cargado A uno Y me hubiera quedado Tan a gusto ¿Ves? Esto es lo que pasa Cuando no reconoces A tu bastardo Cuando estás a tiempo De tenerlo Se vuelve puto zumbado Y se pone a cargar A todo tu puto Pueblo Claro Si es que Nos ponemos tontos Es que Madre del amor hermoso La madre que los parió Ay Hola, buenas Eh, tú Tú no eres El otro No, no soy ¿Tenéis comidita aquí? Espérate Que encima se va a comer Nuestra comida Oye Que se ha comido Nuestra comida Encima de que se ha cargado Uno de los nuestros ¿Cómo sabes tú Que me he matado A uno Iba a decir Que me he comido Uno de los vuestros ¿Cómo? No, sobre la brea No Te va sacando la espada ¿Segura? Hostia, haber dado lo de panocha Vale, perfecto Vale, perfecto Ay La muerte Perfecto Pues ya estaría Pues ya estaría Vamos por allá Y Henry va sucio Como su puñetera madre Pero bueno Aquí me voy a dar un encontronazo Con alguien No ¿Y en el siguiente cruce? No Perfecto Pues ni tan mal Vámonos Me hubiera gustado De que aquí Lo de los baños Estuviesen listos Pero como veo que no Pues nada ¿Qué se hace? Y tengo saciedad 64 No es mucho Es que a mí me sigue encantando El arquero que vimos por ahí En plan O vale O muy bien A ver A ver Ahí Gracias Sí, porque no estáis ¿No? A lo mejor es que no es la hora Vamos a esperar una hora más Y a ver si así ya Así ya Yo ya 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 Yo ya A ver si así podemos ya Conseguir un poco de baño Y podríamos tener un poquito más de acción Porque madre mía Qué cuñazo Quiero jugar Ya Quiero ya matar A reventarles los huevos A la gente ¿Qué dice Rubén? No sé Yo muchas cosas No No furulan ahí Pues nada Adiós Muy buenas Y necesito comer Necesito comer Envío a alguien Para que vaya a por Brea Vale Y ya está Y se acabó la tontería aquí Yo es que no sé Si es que tengo que Estar haciendo Pociones yo O qué cojones Hola intendente Llévate a alguien Ya pasa loco Ah ya no estás de mal humor No He dormido bien Fíjate Me he cargado uno Que parecía ser alguien importante En una historia Venga Venga He arrangido Some beer for you You're a proper treasure you are I'm gonna put a word in about how well you look after us Like your own kith and kin Okay The charcoal burners nearby have some stocks of pit That's handy So Rubard will be pleased What little we had Well you can stop worrying Good I'll get someone to Me están dando grosner Y no lo quiero Tengo que buscar a Sir Divis Divis Como sea Ven aquí caballo Aquí Tengo que buscar a Sir Divis Divis para decirle Oye Que Que la cosa está Ahí Gracias Que la cosa está ya resuelta Que ya tienes monje Para lo que quieras Para lo que quieras Que tienes monje Para lo que Para lo que gustes O sea Quieres reventártelo a pollazos Te lo revientas Que no Pues Tú mismo Tú sabrás No me importa Tu vida es tuya Y la mía es la mía ¿Qué es esa puta F de ahí? Lo del monje ¿No? Por eso es por lo que Joder tío ¿Por qué cuando le doy el estarro Cosas así? Es que no Es que no Vale Si es robar Guardia Otro guardia Todo tirado ¿Qué pasa loco? Henry's in the house Creía que estaba aquí Sir Divis Algo No Sir Divis Tú eres un guardia de mierda No soy de mierda No eres una mierda ¿Alguien ha visto a Sir Divis? Me vas metiendo puntapiés En tol En tol externo Diciendo ¿Has visto a Sir Divis? ¿Pero por qué me has dado En el bazo Hijo de puta? Porque No has visto a Sir Divis Y Sir Divis me complace Quiero ver a Quiero ver a Conocer a Sir Divis ¿Por qué he dicho conocer? ¿Tú qué coño eres? Eres una mierda He estado a punto de De pensar en meterle un puñetazo Pero igual No es buena idea Vale Sir Divis Quiero recordar Que suele irse Para abajo Porque es donde está Bernard Pero no tiene mucho sentido Por el mero hecho de que Bernard No es de su séquito Es Robert Qué raro Voy a mirar a ver Dónde está el payaso este Que tendrá la armadura Muy chula Pero es un gilipollas Unas cosas como son Lo siento ¿Te imaginas que puedes Mar... Uff Uff Qué poco me gusta eso Que te puedes marcar una de De la hostia Diciendo No, no Ahora vosotros vais a ser Todos vosotros Los que sois gilipollas Oye, un poquito de respeto Que te follen Los que estéis por aquí Vais a estar en mis... ¿Me pasa, loco? Nada Estoy buscando a Sir Divis ¿Lo has visto? Bernard Bernard Ahora es cuando le digo Toma Y le doy las pócimas ¿O no? No creo Te doy de hostias Payaso Gilipollas Qué prepotente de mierda Así te voy a tener que Cruzar la boca Aquí están los caballos Famosísimos Estos de la mega muerte Me gustaría poder ver Hay un pesebre Por lo menos para... Como este Vale Por lo menos me lavo un poquito Vale Niquelado Sir Divis Nope Sir Divis Nope Joder, tío En serio, de verdad Mira, le van a dar por culo, eh Así como te lo digo Así como te lo cuento Así como te lo explico La madre que lo parió No tiene color Ey Estoy mirando así a la lejanía A ver si le veo Pero no está, tío No está ¿Dónde estás? Cabronazo Para decirle Oye So mierda Que ya tiene sacerdote ¿Qué pasa, loco? ¿Quién estaba con Sir Divis Cuando le he pedido a la esta? ¿Fue a robar? No sé por qué lo digo Como si pudieses contestarme ¿Soy medio gilipollas? Puede ser Puede ser que sea medio gilipollas ¿Quién sabe? Venga Vamos por acá Es que juraría que debería estar aquí arriba Es que es tontería Que se vaya para otro lado ¿O no? Pero claro Le he visto andar Así que Ya ponte tú Robar ¿No has visto tú a Sir Divis? Robar Tú ¡Hijo de puta! Oye, más respeto Este es fácil Y en mi goto Asqueroso Ay Dios, Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Definitivamente ¿Crees que hay un... No he visto 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 Ok Total Vámonos ¿Y qué tal? No sé 400 Vale ¿Dónde está Sir Divis? Es que no sé Pienso que debería de estar por aquí Pero a lo mejor no O sea Ponte tú a saber Vete tú a saber Henry Pasa, loco A ver tú, mamón ¿Estás bien? Bien ¡Pero! ¡Eso fue Pekka! ¡Eso está llorando ahí! ¡Y tú! ¡Le dejaste ir! ¡Me lo has dicho! 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 ¿Qué es lo que estás llorando aquí? ¿Are you all right? ¡Me lo has dicho! ¡But! ¡It was! ¡Teapos de mi! ¡Oh, vale! ¡Ah, es al río! ¡Ok! ¡Vale! ¡The Lord be pray! ¡Master Faye, for...! Much better now that I have ¡Master Kiesa to help me! Although, to be quite honest ¡It's more a case of me! Yo no estoy entendiendo nada Porque me está diciendo El gilipollas este Podría haberme mandado No sé Estoy un poco Trambólico No tengo ni puta idea Es que tengo que mirar Donde coña está el SirTivis Y no lo veo El otro tonto dice No ha intentado matarme Está lleno al suelo ¿Cómo? ¿Pero qué dices? No sé Vale Vale este Vale Está como gato y el ratón ahí Parece que estamos Haciendo algo Pero no estamos Haciendo nada Esta casa es importante Porque somos gilipollas Qué tontos son Coño Eh Puedo subir Ámbanos ¿Qué hay aquí? Nada Bien Hola Ok Muy bien Cojonudo Voy a mirar una cosita En este precioso móvil Que supuestamente ¿Dónde estamos? ¿En qué misión? En asedio Aún estamos en el puto asedio Me cago en todo lo cagable Ahí, gracias Que tengo la pantalla jodida Parecía algo inseguro Elige otras opciones Como las opciones Y como las noves que aparezcan Y dejarlo No tengo Necesito ayuda con algo Verás que tiene Cochitiles en el que el campamento Haya indicado Del sur de Canber Bueno de Dios Entonces te darás sin más Pero si no Tendrás que completar la hora No me jodas Que tengo que hablar otra vez con él No me jodas No puede pasar Pero ven que se ha venido aquí Vale, pone El sacerdote dispuesto a ir a Canber Se trata del padre Godwin El cual encontrarás en UCI Dependiendo lo que hicieses Durante la misión principal De signos inestructurables Podrán pasar dos cosas Si viviste con él Entonces aceptarás sin problemas Si no viviste con él Cosas Pasan cosas Godwin es la opción Digamos Normal Pero si no consigues convencerlo Siempre te queda la opción de Simon El cual encontrarás en Romna Aunque Antes necesitas haber Completado la misión secundaria En nombre de Sotana Al conseguir el médico Y el sacerdote Vamos a la Ah, claro Mierda, claro Tengo al médico No al sacerdote Me cago en mi puta No estampa Yo creía que necesitaba Aunque eran los dos ya Así En plan B Claro Coño Si te fijas en el mapa Del juego Verás que está marcada La localización De tres herboristas No pierdas el tiempo Buscando en todos Y ves directamente Al norte del monasterio Y noroeste del Samson Menciona lo de la poción Y luego acepta ayudarla Al conseguir los siguientes hierbas No me ha salido esa opción Puedes buscarlas Por el mapa No sé qué Ahora ve junto a los carboneros A esta altura La prueba del turboquete Ya está en la lista Si no con simplemente Utilizar la función de esperar Ya será suficiente Vale, pues nada Muy bien Voy a venir aquí Y si no quiere Es que no entiendo Según la guía Me dan opciones Me dan las opciones De decir Sí, vale Me parece bien Pero estos me están diciendo Que no Directamente me dicen Que no Es que no tiene Puto sentido A lo mejor Por las misiones secundarias Ah, por las misiones secundarias Por lo del hereje Que montón Todo lo cagable Me parece una gilipollez Muy gorda esta Muy gilipollez No, sí, creo que la hay No, sí, creo que la hay Pues que le follen Paso del mundo Yo creo que es por la misión secundaria Pero se están poniendo Muy gilipollas Todos, ¿sabes? Y no me hace ni puta gracia Yo creo que hice la misión secundaria La de los herejes No sé por qué me da la sensación De que este juego Me está vacilando Y lo de las herboristas Ninguna Me dice Sí, podrías hacer algo Por mí Pero no Ninguna me dice nada Así que me las cargo Es que Pues lo que hay Haber estudiado No te jode Pues nada, tío Me voy a poner a esperar Y a tomar por culo Me follan la vida Es que no me jodas, macho Es que Vaya puta tontería Esta mierda Voy a mirar A ver si tienen El La comida esta La Carne de venado Y si la tienen Me pongo a cocinarla Pero como un cabronazo Y así por lo menos Tener nutrición Ahí va Que por cierto Tenía lo del Que lo de la basura humana Anda, mira Que lo de la basura humana No era para Para comer carne cruda Sino para comer cosas En mal estado En mal estado Me da probabilidad De seguir en la silla Cuando un oponente Intenta De cambiar Excepto las tormentas Que se asustará mucho más Ya tenía eso De que no me podían descolgar Pero bueno Que más da Por ponerme algo ¿Seguís teniendo aquí Mi venado? Porque os reviento la vida Puedo comerme Sí Me han robado el venado Hijo de puta Supuestamente debería estar aquí Pero Ah Haber estudiado Jaja Pues nada Que le den por culo A la religión No lo necesito No sé Es que a veces Le da unas cosas Muy raras A este juego Y no me sale De los huevos Así que Ha hecho mal por el culo No sé Creía que era algo Especial Pero no Es una mierda Vale Sir Divis ya está aquí O me tengo que cabrear Yo supuestamente He conseguido A un sacerdote Y a un monje O sea Un sacerdote Ok A un sacerdote Y a un médico A la vez Pero como el juego Pasa del mundo Mira este ¿Por qué te fue? No voy a estar aquí Pagándote Cada cinco horas Coño A tomar por culo A ver si así Ya está De una puta vez Que pesadilla De juego Loco Ya está los huevos Ya Que te follen Payaso Gordo Asqueroso Ah claro Lo del venado Es porque me han dicho Déjalo por ahí Y claro Lo he dejado por ahí Y efectivamente Pues Ha pasado lo que tenía que pasar Que se lo han llevado Claro Tendría cierta lógica Y todo Vale Supuestamente No puedo dormir más Vicos Fuck it Y a ver Que tal Esperando Wiii Wiii Hola Que cojones Acaba de pasar Que coño Acaba de pasar Me está dando ganas Incluso de matar Al gilipollas Del Del puto Subnormal Del otro Pero bueno Espera No Mejor me siento En algún lado Y no tengo comida Así que cojonudo Me voy a morir De hambre Hombre Puedo irme a cazar No hay problema Con ello Tío En serio Que le da a cancelar Un momento Coño Esto que tal Me va Nada Pues nada Me quedo aquí Con vosotros Compañero Bueno Contigo Porque no hay otro A ver Que tal Joder Como odio Eso de Esperar Ala A tomar Por culo Ay Que coñazo Pues no Juego Cuando quieras Ah Hambre Ya está Por culo Al resto Del mundo Coño Tanta Gilipolle Ir a ver La prueba Del trabuquete Trabuquete Si lo he dicho Bien No sé Por qué Me No Luchip Vale Venga Vamos Juego Vamos Dame Ahí 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 Por un momento Me ha parecido Algo De Star Wars No sé No sé Por qué Sir Divis Que me he encontrado Un cura Está con sangre Ha ido A matarle El Peixar Este A tu casa Un abruzo A ver Que la para De pecho El pollo Cojonudo Buena esa Eres un puto inútil Con razón Te han querido matar Han intentado matarle Tiene todo lleno de sangre Buena esa Girepollas Qué triste Tu vida Tío Y después me pone eso de Mata Mata Peixar O como se llama Y me dice Vale Ya están muertos ¿Qué? ¿Qué he hecho? No he hecho nada ¿Qué pasa? La muerte Y le clava un puñal en todo el corazón Lo reviento ¿Quién va a venir? ¿Su normal? Hay una armada en el camino Y están cargando las colores De Havel Medik De Valdeck Y están muy cerca Havel Medik Probablemente no van a venir a ayudarnos No ese maldito Tengo un escudo de sangre Pues lo saldamos Sir Divis Me cago una hostia puta Lo reviento a la vida Sir Divis Dame 10 hombres Para que sean Cebo Y esas cosas Ahora puede ser que Si no he hecho Una misión u otra Simplemente están Más jodidos Que mata Si yo puedo contra todo un ejército Yo Henry no Yo puedo contra el ejército A tomar por culo Que eso tenía vino Coño Eso deja marca en la alfombra Me cago en tu puta madre Asqueroso Más jodidos Los reenforcamientos Están a descender en nosotros ¿Qué es el viento? ¿Cuántos hombres? No sabemos exactamente Pero hay muchos Y probablemente estarán aquí Por la noche ¿Tienes pronto? ¿Cómo es que no sabíamos Nada de esto antes? La tierra está en caos Es un wonder Que podamos encontrar Nada de todo Si se ataquen De la derecha Seríamos terminados Justo como Toth Ha estado planeando No me digas Vaya Dios Es maquina ese ¿No? No ¿Vas a esperar Hasta que nos envíe Y luego Estarán los de la derecha Aquí Y aquí Si nos llegamos Vamos a tenerlo Y terminado Antes de ver Nada de lo que se ve En Tauberk Podemos funcionar Pero Teremos que dejar Alguien En los encampos En caso de que Venga De la derecha Unos hombres Serán lo que necesito Eso depende de si puedas guardar No sabemos ni cuántos hay Vamos a guardar Le doy las ordenes a mis hombres Vamos a estar listos Vámonos Puto batracio No haces nada No pintas nada en esta historia Puto batracio Realmente eres un soldado más Solamente está ahí para que tú te enteres de la historia Pero ya está Frío, acero, sangre caliente Esa es la... esta misión De las últimas La siguiente Después era Valores familiares Si no podemos salir en la quarga Estamos terminados Tú, yo, Hanisch y Radzik Y desde que Hanisch está comandando Haciendo el ataque de flanque Radzik es capturado Y yo me muñeco Capitán Robard Selecerá en el campo Claro, ¿Quién es mejor? No hay duda que Robard Es un buen comandante Pero muchos de los hombres Serán de Scalas Necesitamos alguien Que conoce a ellos Y tiene su respeto Por favor ¿Qué es lo de las más? Pero... Eso es... en una rueda corta y luego, conduce el ataque en la derecha, tan fiercamente y rápidamente que el enemigo no ha visto si la línea debería comenzar a romper. Necesitamos a alguien, con su cabeza, mmmm, eso es lo que me gusta escuchar. Cuando estés listo, vayas y juntas, estarán mostrando en los bosques, por encima de la ruta. Vale, vamos a ello. Bien, partida guardada. Sir Divis, quería decir... ¿Y aún sigue la mierda esta? Espérate, entonces voy a hablar con Sir Divis. No, 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 no te vayas, no te vayas. ¡No te vayas! Joder... Joder, macho. Aquí, ¿no? Pues puta prisa. Coño, creía que iba a poder hablar con él, cojones, pero bueno. Que yo sepa, el monje del monasterio ese que era curandero, era monje también, ¿no? Sacerdote, bueno, me suda la polla, aunque sea alguien de la religión para purgar pecados y toda esta puta mierda, creo que valía. Pero por lo que veo, no, porque son unos putos mierda. Estoy jodido, eh. Estoy muy... No jodido en plan de que me falta vida ni nada de eso. Es que estoy sucio como su puta madre. Pero bueno. ¿Qué se la va a hacer? Vámonos, vámonos. Estos hijoputas no nos van a durar nada. Vámonos. Vámonos. Que me cago en tal. Van a palmar. Y yo voy a... No voy a sangrar, mejor dicho. Iba a decir, voy a sangrar, pero no. Lo vamos a matar. Y su sangre, nuestras espadas bañarán. Una buena forma de reinterpretarle el dedico de Frozen, eh. A matar. A matar. El infierno abrirá. Nuestros enemigos volverán. ¿Cómo que volverán? Bueno, no sé. Nada más. Se me ha ido. Todo conjugado con la A. Todo viene bien. Que es muy gracioso porque en las poesías y todo esto que hace... Ese está raro. Uy. Frío aire. No, aún no. Tienen que pasar todos. No me jodas que no son jodidos a muchos vecinos. No. No. Easy. 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 Easy, bro. Easy. Uy. Ese. Uy. Estoy viendo el de la segunda fila de las... De la... ¡Dios! Nos esperaban. Las primeras trupe para la briga. ¡Vanguarde! ¡Vanguarde! ¡A la izquierda! Y el resto, ven conmigo. ¡Vamos a la frontera! ¡No se lo pierde! ¡Al perro! Al aplacio. ¡Un polo! ¡Vanguarde! ¡No os venga los garridos y en el pego! Os a la ronda suétencia. Os a la ronda suétencia. ¡Vamos! 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 ¿Qué dices, tío? Pero, ¿cómo hay tantos putos amos en este puto sitio? ¿Qué cojones? ¡Eh, eh! ¡Bronca, bronca! ¡Vámonos! ¡Este es mío! Y le doy al otro ¡Venga ahí! ¡Me cago en la hostia! ¡Los putos amos! ¡Bien, bien! ¡Sí, bien, oye! ¡Bien, bien! ¡Yuhu! ¡Burni! ¡Y esto es! ¡Vamos a por eso, ¿no? ¿Están ahí desprotegidos por la espalda? No retrocedas Ayudar así Así, Janus Puto gordo ¡No me dejas hacer nada! ¡Gordo de mierda! Y le tiras una piedra para que se me muera Y le dices ¡Ahora, rataje es mío! Y dice el Capón A ver, no Es mío Otra piedra Y le revienta en la cabeza Y el juego si carga A lo mejor puedo hasta jugar ¿Ah? ¿Qué te parece, eh? ¿Juego? ¿No quieres que yo juegue? ¿Eh? ¿Juego? 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 A reventarle las caras a hostias Yo el primero Mi caballo está ahí en mitad de ninguna parte Oye, ¿qué pasa? A ver, tú A ver, tú A tú Puta casa Estate quietecito Cojones Vaya, le doy al otro Uy, es que le doy al otro Pero ir, coño Si vamos de uno en uno Pues ¿Qué pasa? Ha muerto Sirhanus ¿No me dejo? No, no creo Si no me hubiera puesto Y Ahí está, chavo De una forma asquerosa Hola, toquear Mis valientes No sé por qué Me da a mí Que el Serracige Estaba ya Con todo pensado El hijo de puta No sé Me parece como Que lo han secuestrado De una forma muy estúpida Así que Yo diría Que No sé yo, ¿eh? No sé Cositas Venga, juego Tú puedes Venga, juego Ahí Ahí, bien Métela ahí Por el culo Métela Porque parezca un polo No Es el líder ¿Qué? Este Llego Deberías mostrarle Un poco más respeto Divich Eh Cuando te pones Antes de Estván Oh, y ahora No te pones Los dedos Estván Dije No Sir Estván O Lord Toth Just how intimate Are the two of you I know him He's Eric Toth's captain And right hand man Finally Some good news Shackle him And guard him Jam Jodería Pues vamos a por él Cortarle el cuello A este Le cortáis el cuello Y a tomar por culo Fría cero Sangre caliente Y ahora es lo de Vuestros juramentos ¿No? ¿O qué? Valores familiares Vale El siguiente es Un juramento Es un juramento Cierto Ah, vale Aquí sería como Dando la espada Pero esto va a ser En el siguiente capítulo ¿Vale? Porque Esto ya Va a ser para La siguiente La siguiente vez Porque así Lo hacemos todo Del tirón ¿Vale? El final del juego Así que nada Espero que hayáis disfrutado Muchísimo de este capítulo En el siguiente capítulo Espero que sea El final del juego Porque así me quedará muy bien Y poco más que contar Muchas gracias por haberme visto Recordad que son re gratis Así que Aprovechaos de ello Eh Ah no, perdón Dadle a like si os ha gustado Suscribíos si no estáis Link en la descripción Para Juegos baraticos Ayudáis al canal De esa forma Y Eso Recordad que son re gratis Así que aprovechaos de ello El tío este Que está con la espada en la mano Se le está yendo de la funda La espada, ¿verdad? No soy el único loco, ¿no? Vale, pues eso Nada Eh Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós